Hola Tecnoamigos, bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en Tecnoclips Hoy vamos a hacer el tutorial de cámaras de este Vivo Y22S Y bueno, vamos rápidamente, abrimos la cámara y vamos a ir de la derecha a la izquierda Hasta la primera función, en la primera función vamos a encontrar que es el modo noche Como su nombre lo indica, es un modo especial para fotografías en poca luz o en oscuridad o en noche Ok, vamos a ver que opciones nos deja activar Vamos a ver en la parte de arriba, no tiene nada, es decir que no me deja activar el flash, no me deja activar temporizador Ni nada de eso, lo que si me deja hacer es el zoom, ok, voy a poder tener hasta 10x de zoom Y desde uno, este teléfono Vivo Y22S, de una vez te lo voy diciendo, no tiene ultra gran angular Para que lo tengas claro, y al lado del zoom, ok, ya viste donde está 10x y está el 2 Hay como un rombo, si ingresa en el rombo, son formas de tomar la noche diferente Por ejemplo, si estás desde un, digamos un mirador y solamente estás viendo como las luces de la ciudad Este negro y dorado sería esencial Si es un ambiente más bien con prioridad de luces blancas, ok, y de lo azul Verde y naranja sería más como este tema de los focos antiguos Cuando no eran LED, sino que son estas luces o estas ampolletas como le dicen en Chile de color amarilla, ok Cyberpunk es más enfocado a ambientes donde haya mucha cantidad de luces de neón Un ejemplo interesante sería por ejemplo Las Vegas Y bueno, ahí ya no tenemos nada más Eso es lo que hay, no tenemos nada más, eso se llama estilo Y cuando giro la cámara y la pongo en selfie Vamos a ver que en el modo noche, ahora sí tengo un flash Que sería automático, aura automática, siempre encendida Recordemos que en este Vivo Y22S, el teléfono no tiene una luz que te ilumine el rostro Ok, cuando estamos hablando de cámara selfie Sino que se ilumina la pantalla a igual brillo Para darte esta sensación de flash natural, flash real, ok Sigamos y desactivar, ok Automático él detecta cuando lo activa Siempre encendido es con la luz encendida como su nombre lo dice Y bueno, y hacia abajo vamos a encontrar el tema del embellecimiento Donde vas a encontrar muchas funciones como lustrado, tono de piel, blanqueado de dientes Algozar papada, redondear el rostro, adelgazar el rostro Bueno, hay muchas opciones para que tú lo personalices Y lo mejor es que este Vivo Y22, una vez lo personalice Se va a guardar la configuración, ok Bueno, de resto no hay más Nos quedaría el tema de la configuración Y aquí ya vamos a comenzar a ver cosas interesantes Por ejemplo, arriba dice 1, 1, 4, 3, 16, 9 Y pantalla, que sería pantalla completa Ahí te voy a ir haciendo aclaraciones 1, 1 y 4, 3 son las... Bueno, todos estos, antes que todo Son aspectos de pantallas Como quieres que se vea tu foto 1, 1 y 4, 3 serían cuadradas Fotografías cuadradas 16, 9 sería rectangular Y pantalla completa, como su nombre lo indica Sería de toda la pantalla completa Si tú vas a hacer historias O vas a hacer shorts O vas a hacer reels Como le quieras decir Es totalmente indicado 16, 9 Si lo pones pantalla completa Se va a alargar mucho Y no va a configurarse bien Con estas redes sociales Si vas a hacer posteos En redes como Instagram Bueno, 1, 1, 4, 3 estaría bien Reels, historias, 16, 9 ¿Por qué no te digo que pantalla completa? Porque es alargada Y no va a encajar bien Lo otro que vamos a encontrar Es el tema de... Esto del temporizador Que sería A3, A5 y A10X También vamos a tener esto De las líneas de encuadre Que ya te lo voy a mostrar Para qué sirve Y también el nivel Marca de agua Para que siempre salga tomado Con Vivo Y22S Bueno, si es lo que tú quieres Bien, si no, no Y los otros ajustes Que son más grandes Te los voy a mostrar En un espacio aparte Cierro aquí Y mira que ya se hace Como unas líneas cuadradas Que se unen Horizontales y verticales Esa es la guía cuadrada ¿Ok? Y esto O la regla de tercios También Y esto te indica Que donde se unen Las líneas Esos son los puntos De mayor atención De la fotografía Ahí deberías poner Por ejemplo Si estás en selfie Tu rostro siempre debería quedar Entre esos cuatro puntos Para que sean De máxima atención Y el tema de amarillo Que es como un nivel Te va diciendo Si el teléfono Está desbalanceado De un lado o del otro Bueno Eso es todo En cuanto al tema Del modo nocturno Vamos al siguiente modo Atención Siempre me preguntan Que como hacen Para activar La segunda cámara Y esta es la función En la cual se activa La cámara bokeh ¿Ok? Ojo con esto Esto te va a ayudar A que cuando el tema Es una foto Una persona Al fondo se vea borroso Y la persona Se vea clara Y bueno Trae otras funciones Ah perdón Es aquí Modo retrato Que es el que sigue Inclusive ahí Ya te va diciendo Cuanto es la distancia Entre Y te muestra Las diferencias Algo que trae Este vivo G22S Es el tema De HDR ¿Qué es esto? Esto es una tecnología Que le da detalle A la fotografía Por ejemplo En mi caso Si fuera a mi La fotografía Se me mostraría Bien el detalle De la barba Las cejas Y eso ¿Ok? Yo siempre Te recomiendo Que lo dejes Activo Ok Esto te va a mejorar Enormemente La fotografía ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar El rombo Pero ahorita Ya vamos a encontrar Filtros Ok Como tipo De revistas Fotografías profesionales ¿Ves? Ahí hay varios Algunos bacanes Otros no tantos Pero bueno Lo importante Es que a ti Te gusten También está El tema Del embellecimiento Que ya lo vimos Y también está El tema De los números F ¿Qué significan Los números F? Que a medida Que tú los lleves Hacia más bajo El fondo Se va a poner Más borroso Y más fuerte Perdón Más bajo Menos borroso Más fuerte Más fuerte El tema Del desenfoque Bueno Y ya estamos Por ahí Vamos a la cámara Selfie Yo creo que aquí Vamos a poder Apreciar mejor El efecto ¿Qué más vamos a ver? El tema De flash Que ya lo explicamos Tema de HDR Que ya lo explicamos Tema de filtros Que ya lo explicamos De embellecimiento Y los números F Mira lo que pasa Con los números F A medida que yo Lo voy poniendo Más fuerte Mira lo que pasa Con los commits De atrás Ni siquiera Se alcanzan a leer ¿Verdad? Menos O bajo Menos borroso Más borroso Ok Este es el modo retrato Y ahora vamos Al siguiente modo De este vivo Y22S Y el siguiente modo No es nada más Nada menos Que el modo principal De cámara Ok Vamos a revisar Primero Todos los iconos De la parte superior Y lo vamos viendo El primer icono Que es como un punto Un círculo Encerrado en un cuadro Se llama Google Lens Y este es El modo más inteligente De la cama Por ende Va a necesitar Tener conexión De internet De hecho Como su nombre lo dice Es desarrollado por Google Y trae muchas funciones especiales Pero en particular Esta te va a servir Para leer códigos QR Por ejemplo Cuando vas A un restaurante Y necesitas leer la carta Simplemente llegas Abres aquí Le vas a dar Todos los permisos En normal Y ahora si Ya pondrías El código QR Lo leerías Y podrías leer la carta Pero también Vas a tener funciones Como traducir Testo Tarea Compras Yo te recomiendo Que lo uses Que lo comiences A manipular Porque trae Cosas súper interesantes Ok Ahora Me salgo de aquí Está el tema De flash Que ya lo vimos Está el tema De hdr Que ya lo vimos Y ahora está El modo súper macro Viste Es que apenas Lo activé Se puso borroso ¿Por qué? Porque este es modo Para que tome La fotografía A 4 centímetros ¿Ves como ya se pone Totalmente claro? Esto Lo están utilizando Muchísimo Para el tema De joyería La chiquita Las chicas Que hacen el tema Las uñas Para sacar Muy buenas fotos De las uñas Y todos sus decorados Todos los detalles Ok Ahí Si ya no lo quieres usar Lo deshabilitas Y ya está Y esta configuración Que volví Te digo Antes de terminar el video Le voy a dedicar Un espacio especial Abajo Voy a encontrar Que está en 1x Y que puede llegar Hasta A ver Hasta 10x No es más Ok Y al lado Al lado Vas a encontrar Un logo Que dice Ahí Que es Inteligencia artificial Y entonces Yo le voy a decir Bueno Dice Inhabilitar O habilitar Cuando está Inhabilitada Está con la línea Que lo cruce Y cuando no Está así Yo que te recomiendo De la inteligencia artificial Que la dejes activa Porque si no sabes Tomar fotografías Si no tienes Ni idea De fotografías Esta te va a ayudar A autoconfigurar La cámara Para que tus fotos Queden buenas Ok De hecho Me parece Algo bastante Llamativo Y al otro lado Vamos a encontrar El tema De los tres Círculos Que son filtros Estos filtros Si no me gustan Mucho Pero si a ti Te gustan No soy nadie Voy a tocar El engranaje Para ver La primera configuración Y aquí están Los aspectos De pantalla Que ya lo sabemos Temporizador Que ya lo sabemos Las líneas El nivel Ok La marca de agua Que ya lo sabemos Y aquí está El maestro Del enfoque Dice Deslice De forma horizontal O vertical La imagen Para ajustar Sus efectos Mira Así le quito El brillo Le pongo El brillo Deslizando O de arriba Para abajo La luz Bueno Eso ya Tú lo verás Si te gusta usarlo Me parece realmente Bueno Interesante Para algunos tipos De fotos Ahora voy a girarlo A la cámara selfie Y vamos a encontrar Que en foto Que me ofrece Flash Que ya sabemos HDR Que ya sabemos Los filtros Que ya lo vimos Si voy a configuración Lo mismo Los aspectos De pantalla El temporizador Ya Esto ya lo vimos Ahora vamos Al siguiente modo El siguiente modo El vivo G22 No es nada más Ni nada menos Que el modo Video Ok Aquí vamos a encontrar Varias cosas Vamos Como siempre Comenzando De arriba Hacia abajo El tema Del flash Que aquí ya vamos A tener Con el Desactivado Y siempre Encendido Que sería El tema Del solcito Siempre Encendido Sería como Una luz De relleno No es que Cuando tomen La foto Se active No Siempre Va a estar Encendido El siguiente modo 1080p A 30 fotogramas Y es la calidad Del video Puedes tener 720p Que sería HD A 30 O a 60 Fotogramas La diferencia Es la suavidad Del video Y la otra Sería 1080p Pero este Solamente Me deja A 30 fotogramas Ok Si toco En configuración Voy a tener El tema De la Regla de tercios Y el nivel Esos dos Totalmente Configurables Vamos a revisar El tema Del zoom Y el tema Del zoom También son 10x de zoom Que es bastante Bueno O al menos En ambientes Con buena luz Debe reaccionar Bastante bien El tema Del filtro Ok Del modo belleza Que ya lo habíamos visto Y también Los filtros De colores Miremos en la cámara Selfie A ver Que vamos a encontrar Cámara selfie Simplemente Video hd O full hd El tema De filtros Que ya lo habíamos visto Ok Y el tema Del embellecimiento Y en configuraciones Nivel y cuadra Ya Ahora si Vamos a hacer O vamos a ver La configuración Para la configuración Voy a devolverme A foto Si Que es el modo Más completo De la cámara Y ahí voy a ver La configuración Toco en configuración Y ahí le voy a decir Más ajustes Y en más ajustes Van a ser funciones Como sonido Del obturador Para que me sirve esto Para quitarlo Para desactivarlo Para que no se den Cuando tome la fotografía Ubicación Esto lo que hace Es guardar La etiqueta gps De donde tomaste La fotografía Y algunos teléfonos Ya procesan Estas aplicaciones Que digamos Tu álbum de fotos Es el mundo Y te muestra En el país Donde te lo tomaste Esto si te gusta bien Y si no Bueno Lo puedes desactivar Selfie tipo espejo Y esto se hace Muy importante Cuando tomes una foto O grabas un video Y el letreo Que tengas en la camiseta Se vea al revés Perdón Si se ve al revés Tienes que venir aquí Y darle O quitarle O activarle Según lo que tengas Conservar ajustes Bueno Esto es para que El modo de la cámara Conserve los ajustes Cada vez que lo cambies En cámara Como tal El modo foto El modo retrato Inclusive el modo pro Eso es para que Si tu por ejemplo Subiste el ISO La velocidad Y te sales El recuerdo Y cuando vuelvas a entrar Te vuelve a dejar Esa misma configuración Marca de agua Que ya la vimos Que inclusive Le puedes agregar La fecha La hora El nombre personalizado Como viste No se si viste En mi El review Ahí puse fotos Que tomé Y ya todas Les puse Tecnoclips Tu lo puedes hacer También con tu nombre Como te digan Como quieras Que te reconozcan Composición de retrato Ah bueno Obturador Ok Le puedo decir Que tocar en cualquier parte Para tomar las fotos Lo cual no es recomendable O yo no lo recomiendo Si Inclusive Hice un reel Con cinco funciones Para tomar fotografía Y ahí te explico Por qué no Ok Voz Que yo le diga Chisen Y se puede tomar La fotografía O que salve El teléfono Y capture la foto Ok Composición de retrato Replica en la cámara trasera Los modos de fotos Del retrato Ok Esto es como para decirte Aquí estás bien acomodado Aquí no Si Y entonces te deja Como una sombra Y te va mostrando Cuál sería la mejor pose Para tu fotografía Indicar la orientación De la foto finalizada Bueno Esto ya no lo debemos Listo Eso serían los ajustes de más Ahora vamos Al modo más inteligente Del vivo Y22s Y este lo vamos a encontrar En el modo más Ok Y vamos a encontrar Primero 50 megapíxeles Y este sería Como un modo ultra HD Que lo que te va a permitir Es tomar la fotografía Con toda la potencia De la cámara ¿Para qué? Para que puedas hacer Ampliaciones de la fotografía Para que puedas recortar Sin que se pierda La calidad Obviamente Se va a demorar Un poco más Porque son 50 millones de píxeles Por cada pulgada De fotografía Por ende Se va a ver así La segunda Se llama Panorama Y esta te va a servir Para hacer estas fotos Panorámicas Por ejemplo Si yo voy a la playa Y quiero grabar El atardecer Podría ser un arrastre Y se graba todo O en una sola foto Ok Foto en vivo Es que tenga cierto movimiento Cuando haces la fotografía Cámara lenta Que todo se vea más lento O videos más lento Que lo que yo veo Con mi vista En tiempo real Cámara rápida Que se grabe Mucho tiempo de vida real En poco tiempo de video Un ejemplo Un atardecer Un anochecer Todo ese tipo de cosas Cámara profesional Aquí si Ya te doy La gran recomendación De que si quieres Saltar un poco más Al tema de la fotografía Lo hagas Porque ya puedes utilizar ISO Balances Todo ese tipo de cosas Y un dato interesante Es que puedes capturar Fotografías En formato RAW Ajá Que esto es un formato De fotografía Profesional Sin comprensión Ok Los fotógrafos O las personas Que les gusta editar Fotografías a profundidad Van a entender Que esto es un super plus Para este vivo Y22s Seguimos en más Y vamos a encontrar Esta opción Que se llama Documentos Que sencillamente Hace las veces De un escáner Toma la fotografía De un archivo Que es totalmente Elegible Y después al imprimirlo Se va a seguir viendo Totalmente elegible Ok El tema de doble exposición Y aquí Digamos que es totalmente Bacán Y es como la forma O la fotografía Diferente Este vivo Y22s En el cual Vas a poder tener Una fotografía De fondo Y estas que te hace O una foto Y estas que te hacen Como un efecto De sombras Ok También podrías hacer Por ejemplo Estas montañas Este anochecer Que es lo que más veo Ok O inclusive Podrías agregar Otras fotografías Bueno Ya Tú sabrás Si te gusta Si no te gusta Doble exposición Ahí está Entonces podría tomar Una foto con esta Oh perdón Perdón Una foto aquí Por ejemplo Ahí toma la foto Mira Ahí ya quedó Una exposición Y ahora Podríamos tomar La otra Por ejemplo Si tienes A tus hijos Pequeños Ya podrías Tomar una fotografía Donde salga Como los dos rostros De ellos aquí Ok Y se vea detallado Esta sería La doble exposición ¿Qué más? ¿Qué más vamos a encontrar? Está algo A doble exposición Que ya lo explicamos Y ya está Y Teno amigos De esta forma Acabamos con el tutorial De cámaras De vivo Y22s O Y22s No queríamos Decirte Si era buena O malo Esa no era la tarea Sino mostrarte Cada una de las funciones Por aquí Te voy a seguir Dejando Todos los videos Que hemos construido Este dispositivo Te agradezco Por vernos Nos vemos Nos vemos en un próximo video Chau 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 chau